Y se supone que tenemos que tomar la cerveza. No sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a intentar. No puedo, no puedo. No, 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 no. A ver, a ver. Se va a estar todo. Cuidado que se viene. Hey, hola, ¿cómo están amigos de Facebook? El día de hoy vamos a jugar con Liz. Hola. Liz es la novia esposa del barrilete. Y pues vamos a jugar con este aparatito. Y se supone que tenemos que tomar la cerveza. No sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a intentar. Ojalá no salga mal. Salió mal, nos rompimos la boca. Veamos. ¿Estás lista para empezar? Sí. A ver. Ya, la cuenta de tres. Una, dos, tres. Tengo miedo. ¡Ay! Es que está rarísimo. Sí. No puedo, no puedo. A ver, a ver, a ver. Tranquila. Esa copita. No puedo. Viendo copitas. Se veía fácil. No, 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 no. A ver, a ver. No puedo. Ay, ya entendí. Entendí algo importante de aquí. Arranca, señores y señores. Se va a echar todo. Cuidado que se mira. Ay, ay, ay. Y por acá ya le cogió la maña. Casi no. Dale, 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 que todavía te queda. Creo que sale más fácil agarrar el vaso. No te da miedo que te da en la cara. Ahí fue, ahí fue, ahí fue, ahí fue. Me voy a bañar aquí. Casi me rompo la ceja. Bien. ¿Gano? Ella también. Sí. Sí. Casi bien. Pero terminamos terribles. No nos rompimos nada. Creo que somos más hábiles que los hombres, ¿sí o qué? Sí. Creo que fuimos más hábiles que los hombres. ¿Qué dice? No sé nada. No sé nada al respecto. Más experiencia con la boca. Esa trompita hace maravillas. Pa' que vea la habilidad. Ella sigue tomando. Se acabó. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Estuvo divertido, ¿te gustó? Sí. Estuvo muy divertido. Todo, el juego, la cerveza. Sí, sí. La compañía. Ay, gracias. Qué linda, al fin la conozco.